Después de ti. Ten cuidado. ¿Pero qué? Oh, bien. Vaya. Vaya. Mira cuántos botones. Es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. ¿Valdrá la pena? Bueno. No. 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 ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Oye. Bienvenido a la Tierra. Sí. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.